Esto ya, macho, tío Esto está... Siendo las 9 y media, no hemos tenido ni una puta picada, tío Ni una, eh Sí, muerto Viejo, estamos en el puta presa donde dijiste tú Y nada de nada ¿Qué es esta? Su puta madre, tío Estás llorando en Francia Estás llorando en el cabacho ¡Vente paquillas! ¡Unos más! ¡Pesa, es grande!